Construir Refugios Con las palabras Con las palabras Descifre Tus Miedos Con las palabras Con las palabras El camino Recto No es mi camino No es tu camino Lloramos Por dentro Mientras reímos Y luego huimos Las palabras Palabras Duelen Cuando envenenan Cuando encadenan Las palabras Las palabras Sobran Cuando te encuentro Cuando te encuentro Dentro Se detiene el tiempo Cada vez Cada vez que nos vemos Rehacer El mundo Nos lleva Nos lleva Un segundo Se detiene El tiempo No existe El movimiento No Rehacer El mundo Nos lleva Un segundo Porque Porque Las palabras Las palabras Las palabras Llenan Cuando liberan Cuando liberan Y cuando te Recuerdo Recuerdo Muere el olvido Muere el olvido Muere el olvido Se detiene El tiempo Cada vez que nos vemos Rehacer El mundo Nos lleva Un segundo Se detiene El tiempo No existe El movimiento Rehacer El mundo Nos lleva Un segundo Se detiene El tiempo Cada vez Que nos vemos Rehacer El mundo Nos lleva Un segundo Se detiene El tiempo No existe El movimiento Rehacer El mundo Nos lleva Un segundo Tent El Tent Life Coincere carbohydrate Gracias por ver el video.